Muy buenas a todos, soy Jack y sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hacer una serie de vídeos guía para este gran juego, Ragnant from the Asses. Y bueno, un juego inspirado en las mecánicas de Dark Souls, que bebe mucho de la saga Souls. También tiene algún toquecito de Diablo, de Fallout, en tema de mecánica y... O sea, perdón, en tema de temática, el mundo apocalíptico y bueno, hay algunas cositas que se pueden ver semejantes. Bien, en este vídeo voy a hacer una guía introductoria al juego, ¿no? Una guía de inicio, muy básica, para aquellas personas que están empezando a jugar con motivo de que la Epic, la Epic Store, ha regalado el juego. De hecho, bueno, yo estoy grabando estos días 18 hasta el día 20 de agosto y está el juego disponible, si aún no lo habéis reclamado. Si es vuestro caso, que estáis jugando ahora de nueva, pues esta guía quizás os pueda servir de ayuda. Bien, voy a estar comentando sobre la marcha, sobre lo que voy creando el personaje y demás. Bien, vamos a crear un personaje nuevo. Ya, bueno, esto tampoco va a ser totalmente irrelevante lo que voy a hacer aquí, pero bueno. Bueno, tenéis todo el tema este de personalización, pero lo que yo voy a hacer aquí es saltarme el tutorial. Vosotros si queréis hacerlo, hacerlo porque, bueno, os cuentan la historia al principio y demás. Yo me voy a saltar el tutorial, ¿vale? En dificultad normal. Y ahí vamos. Vamos a confirmar. Y cuando nos saltamos el tutorial, directamente nos presentan las clases, las clases que nos queremos coger. Tenemos la clase de cazador, está especializada en combates a larga distancia, lleva un rifle de caza, el revólver de repetición que lo llevan todas las clases, y este en su caso lleva un arma melee que es una espada reciclada, ¿vale? Tiene una habilidad que se llama la marca del cazador, que lo que hace es marcar a los enemigos y se ven a través de las paredes incluso. Si estás en cooperativo jugando, el efecto se lo da a los tres jugadores, o sea, a ti y a los otros dos jugadores, y todos podéis ver a los enemigos a través de las paredes y demás. Y aumenta la probabilidad de golpes críticos contra esos objetivos marcados. O sea, es como que le aumenta el daño en ese caso. Bien, tenemos el ex seguidor de sexta, que es una clase de apoyo. Lleva una escopeta de cañón doble, el revólver, que como ya hemos dicho se repite en las tres clases, y lleva un hacha reciclada melee, ¿no? Para como arma melee. Entonces, esta clase lleva una habilidad que es Aura del Sanador, y que como su propio nombre indica, pues crea, genera una zona donde te puede regenerar la salud durante un breve periodo de tiempo, ¿no? Pero que te da tiempo, ¿no? Si te permaneces dentro te da tiempo de curarte la barra entera, ¿no? Bien, y yo con la que voy a jugar en esta guía va a ser con el chatarrero. El chatarrero es el personaje a melee, cuerpo a cuerpo, ¿no? Lleva una escopeta, también la pistola, el revólver de repetición, y en su caso lleva un arma, un martillo reciclado enorme. Y bueno, lleva un modificador que es... Bueno, todas estas habilidades especiales son modificadores, ¿vale? Es lo que tienes que tener en cuenta que van en las armas. Ahora lo vamos a ver. Lleva el modificador calentón que le prende fuego a la munición y bueno, pues le mete daño de fuego, ¿no? Con el arma con el que la estamos utilizando. Bien. Bueno, pues seleccionamos el arquetipo y... Vamos a jugar. Bueno, como estáis viendo yo tengo aquí un personaje ya que estoy jugando en difícil. Este sería el nuevo que hemos hecho y este es un personaje más avanzado que tengo. ¿Vale? Esto es como la armadura del vacío. Ya veremos más adelante cómo se consigue. Si me lo pedí y demás. Y bueno, aquí tenemos para jugar solo amigos. Partida pública, se te puede unir quien quiera. O sea, quien sea, se te puede unir a la partida. O sin conexión. Yo voy a poner sin conexión de momento, ¿vale? Desde aquí también podemos elegir... Bueno, pública, podemos darle a unirse a partida. Y lo que hace es nos abrir una lista donde podemos elegir la partida que más nos interese jugar. Por si queremos ir a matar a un bot específico, farmear materiales, etcétera, etcétera, ¿no? O simplemente ayudar a alguno de nuestros amigos, lo que sea. Bueno, vamos a darle a juego a jugar. Al final he metido público, pero bueno, desde dentro del juego también podemos seleccionar el tipo de conexión con el que queremos estar jugando. Así que no tiene ningún problema. En cualquier momento también de la partida podemos cambiar. O sea, llevamos siempre todo el equipamiento, ¿vale? Y podemos cambiar también los modificadores y demás. Bueno, vamos a ver un poco desde la hoja de personaje. Bien, como digo, tenemos dos armas. El revólver, un arma primaria u otra secundaria, ¿vale? Y si os fijáis lleva un hueco para los modificadores, para meterle los modificadores. En el caso este, por ejemplo, yo voy a cambiar... Esto se puede quitar, ¿vale? Se pueden quitar, los quita y, por ejemplo, aquí se lo quiero poner y le pongo el de Calentón en la escopeta, ¿vale? La arma a melee no lleva modificadores, al menos hasta donde yo he visto. No he visto ninguna que lleve. Y luego, por ejemplo, hay armas que te van a tocar que llevan ya un modificador incorporado y que no se puede quitar. Entonces, bueno, tenemos que tener muy en cuenta eso porque nos quita la posibilidad de añadir dos modificadores. Tener dos modificadores activos que nos interesen. O sea, si nos interesa el modificador que llevo, pues sí, ¿no? Pero bueno. Aquí tenemos la armadura, que son tres piezas. Yelmo en la pechera, que va con los guantes. Y las botas, que irían con los pantalones, ¿no? O con las grevas, o lo que sea. Y luego aquí tenemos joyería. Tenemos dos anillos y un amuleto, ¿vale? Todo esto, ya sabéis, pues cada uno va a tener diferentes tipos de buffos, de habilidades, de potenciadores. Y, pues, con esto conformaremos la build, ¿no? Un poco en la parte del equipamiento. Si le damos aquí a la R, cambiar la estadística avanzada, aquí podemos ver todas las stats de todas las resistencias, todo el tema del daño que hacemos, etcétera, etcétera. La resistencia, salud, regeneración, todo lo que tenemos en el personaje. Y esto que es muy importante, que es la clasificación. Contrazona. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos en ofensiva nuestras armas, por ejemplo, no están al nivel de la zona, aquí nos va a salir una flecha hacia abajo. Si están igual, nos va a salir el rombo. Y si están por encima, o sea, más subidas de la cuenta, si entramos en una partida pública con alguien de menos nivel, pues nos saldrá con una flecha verde hacia arriba. En defensa igual, ¿vale? Que sería referente a las armaduras. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta, saberlo, porque si entramos en una zona, en una partida pública o con alguien, lo que sea, si vemos que las dos flechas están para abajo, ojo, que vamos mal, ¿no? Vamos mal de equipo. Tendríamos que mejorar nuestro equipo, equilibrarlo, ¿no? Y también nos puede marcar si las armas están equilibradas con las armaduras, ¿no? O sea, que tenemos muy subida la armadura, la defensa, pero la ofensiva la tenemos muy abajo, ¿no? Respecto a la zona en la que estemos. Entonces, tendríamos que ir subiéndolo un poco a medida, ¿no? Equiparable. Bien, bueno, luego tenemos aquí la parte del inventario, consumibles, materiales y objetos de misión. Y aquí están los rasgos. Ojo, que esto es interesante, muy importante, porque aquí esto sería como el árbol de habilidades de nuestro personaje. Los rasgos no los van a ir dando a lo largo del juego, ¿vale? Este, de primera, por ejemplo, el chatarrero sale con este adicional. Los tres tienen invigor y aguante. Y este sale un adicional que es guerrero, daño cuerpo a cuerpo, ¿no? Porque en el cazador tiene otro adicional referente a su clase y así. Y el ex seguidor de secta, pues, también igual. Entonces, ya con esto, depende de los que nos vayan saliendo, pues, nos vamos a potenciar uno u otro. Esto llega hasta nivel 20. O sea, este está a 5, este está a 1 y este está a 4, ¿vale? Podemos meterle, o sea, nos van a ir dando puntos de rasgo cuando, conforme vayamos subiendo de nivel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se los vamos metiendo a uno u otro. Bien, aquí tenemos el mapa, que en el mapa no tenemos indicadores de misión, o sea, dónde tenemos que ir exactamente, no nos indica. Nos van a indicar los puntos de control, las mazmorras en la zona abierta, ¿no? Aquí en base pone indicado dónde está la gente y dónde está el cristal, ¿no? Desde dónde nos teleportamos a la zona abierta. Bien, y bueno, aquí sí es verdad que nos dice la misión de la historia, ¿no? Que tenemos activa. Y bueno, aquí está el tema de las opciones y demás. Desde aquí podemos cambiarlo de público a sin conexión, por ejemplo, ¿no? Vale, eso por ahí. Bueno, voy rápido, o sea, no me voy a parar mucho. Esto ya lo investigaré en la zona de la base y demás, ya lo habréis visto en el tutorial. Deciros que el tema de la madera, o sea, todas las cosas de madera que veáis, por ejemplo, cajas y demás se pueden romper y te dan, te pueden dar chatarro, te pueden dar hierro, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas que son de madera que se pueden romper. Hay sillas, hay cajas, hay palés, hay armarios, hay estanterías pequeñas, etcétera, etcétera. Ya lo iréis viendo, ¿vale? Y bueno, vamos a ver dónde está la zona de mejora y de compra de modificadores. Fabricación, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos como si fuera el herrero, ¿no? Con el que podemos mejorar nuestra arma y nuestra armadura. También podemos fabricar aquí cosas, si tenemos los DLC y demás, pues aquí tenemos algunas cosas que se pueden fabricar, o comprar objetos. Esto es interesante porque podemos comprar la arma y la armadura de las otras clases. Si, por ejemplo, no interesa tener el rifle este de caza, o la espada, o esto, lo otro, o la escopeta de doble cañón, o alguna de las armaduras de las otras personas las podemos tener, ¿vale? También, pero bueno, si le vais a dar, yo os recomiendo que de primera, si elegís una clase, pues que os entreguéis en esa clase y os subáis. Por ejemplo, el revuelve de repetición no os aconsejo subirlo porque hay un arma que ahora se puede coger muy pronto en el juego, una metralleta, que la podéis llevar de arma secundaria, combinada con la escopeta o con vuestra arma principal. Y entonces es mejor no subir este y subir el arma principal, vuestro arma melee, al menos hasta más 5 y la armadura igual, ¿no? La armadura yo os aconsejo que la subáis a más 5 y a partir de ahí buscáis otra armadura, por ejemplo, en el caso del chatarrero, que os puedo yo hablar de este caso, y luego consigue la armadura de vacío que se consigue no muy lejos, ¿no? O sea, no... es muy pronto en el juego, ¿no? Se consigue, la verdad. Yo como el otro personaje, como veis, ya la tengo, la tengo... y la tengo bastante subida incluso. Bien, aquí podemos ver todo esto, ¿vale? Para mejorar la arma. Que la arma de primera se mejora con crédito, las chatarras que vamos a recoger son como los créditos, la moneda del juego, y con hierro, ¿vale? Luego, pues, hay diferentes materiales con los que se van mejorando. Bien, esta tía lo que nos vende... Pues muy bien. Bueno, se pueden fabricar cosas. Cuando, por ejemplo, matamos un bobo o lo que sea, nos dan unos objetos especiales y aquí, pues, esta tía podemos fabricar con ella modificadores diferentes, ¿no? O a lo mejor un arma, ¿no? Depende de lo que nos caiga. También podemos comprar... Fijaos que de primeras podemos comprar el aura del sanador y la marca del cazador que son las habilidades, o sea, los modificadores de las otras clases. Yo aconsejo que compréis cuando tengáis 750, veis que aquí tengo 120, de lo que he cogido por aquí por base nada más, que compréis el aura del sanador y se lo pongáis a una de las dos armas. Ya veis vuestro modificador que viene de serie y el aura del sanador porque está muy bien para curaros. También os va a ayudar mucho al principio. Bien, eso por ahí. Y ahora vamos a ver los otros vendedores que hay aquí en esta zona. Bien, aquí está esta tía. Vale, bueno, voy a pasar el primer diálogo. Bla, bla, bla. Hagamos negocios. Vale, esta tía nos va a vender materiales. Vale, aquí podemos fabricar no aconsejo que utilicéis esto porque, por ejemplo, para fabricar hierro os pide hierro forjado que el hierro forjado es mejor que el hierro. O sea, el hierro forjado es para... O sea, el hierro es para mejorar la arma y la armadura hasta más 5. Luego, desde más 5 en adelante hasta más 10 el hierro forjado. Y luego, desde más 10 en adelante el hierro carbonizado. Junto a lo mejor que te piden algunos otros materiales con hierro carbonizado. Depende de la pieza y demás. Yo aconsejo que siempre que venga ahí aquí y tenga la tía hierro pues que le compréis hierro. ¿Vale? Yo en este caso, por ejemplo ya tenemos hierro ahí para mejorar armas y armaduras. Aquí podemos venderle cosas. ¿Vale? Si, por ejemplo, estáis en partida con gente entráis en la partida de alguien y le vendéis a esta tía cosas, hierro o lo que sea lo va a tener disponible el anfitrión de la partida lo va a tener disponible para comprarlo él. O sea, se queda en esta partida en este mundo y el que el anfitrión ya os digo lo puede comprar. Que no está mal. Y aquí tenemos el tío que nos vende todos los consumibles, ¿no? Conforme vayamos avanzando en el juego creo que va vendiendo más consumibles, ¿no? Vale, vamos a pasar en diálogo para que veamos un poquito lo que vende. Vale. Bien, pues aquí bueno, voy a cerrar esto. Aquí tenemos los consumibles depende de la zona por ejemplo para la primera zona os viene mejor este el tónico impremiable esto ya lo iréis viendo, ¿no? Luego para otro boss os viene bien esto tenéis cajas de munición que sería interesante que tuvierais un par de ellas al menos varias para sobre todo para la zona de los jefes para recargar munición cuando os quedéis sin nada y bueno las vendas también al principio sirven bastante esto ya lo podéis ir viendo, ¿no? Sobre la marcha va a ir apareciendo algún que otro consumo y demás también tiene baratijas de momento yo he visto que vende el anillo este que sería para un tipo hacia melee y demás aunque bueno esto ya cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Bueno allí tenemos la zona por la que podemos bajar hacia abajo y ahora vamos a conseguir vamos a ir a la primera zona ¿vale? a conseguir la tarjeta y una armadura que hay que está escondida esto bueno voy a intentarlo concentrar todo en esta guía aunque sea una guía que dure una media horilla por ahí pero lo tenéis todo más o menos explicado y demás aquí estas son las piedras de donde podemos viajar conforme vayamos descubriendo zonas por ejemplo vamos a tener tierras vamos a tener diferentes zonas pues aquí vais a poder viajar a todos estos sitios tenemos aquí ahora mismo la guardia del fundador que vamos a ir a la guardia que da acceso a la primera zona del juego luego veréis que en la zona las primeras zonas abiertas al menos un par de mazmorras hay que a lo mejor no hay nada o no hay gran cosa y luego te encuentras una que donde están los bosses y demás el jefe final de la zona lo que sea entonces bueno bueno esto ya iréis viendo con el manejo en el tutorial más o menos enseñarán a manejar yo con la rueda del ratón cambio para arriba para abajo si jugáis con bando creo que con el botón superior eso ya pues depende y claro por ejemplo tú estás apuntando tú tienes que apuntar para disparar con las armas siempre pero si la da disparar sin apuntar pues saca el arma a melee siempre entonces esto tenerlo en cuenta ya le cobré el truco vale vamos a ver aquí la guardia del fundador que aquí tenemos este objeto que es importante que es la tarjeta de la base lo cual nos va a dar acceso a una de las zonas del juego para encontrar más cositas bueno aquí tenemos aquí una zona veis que hay un agujero y hay un armario que lo podemos romper vale nos agachamos y pasamos y accedemos a esta zona medio de camino romper esto esto vale donde lo tenemos aquí y tenemos esta armadura vale que es la armadura del viajero nos dan el abrigo y los pantalones el yelmo se puede encontrar más adelante también ya os lo digo es como un casco de soldador vale entonces bueno un poco por aquí para que veáis la zona a ver aquí se abre una zona ahora grande conforme vais andando se va descubriendo el mapa vale se va abriendo el mapa y encontraréis dos accesos en esta zona creo que son alcantarillas los dos para entrar a las dungeons vale y ya en las dungeons pues ahí podéis farmear podéis encontrar los jefes etcétera bueno vamos a volver a base y os enseño como conseguir ese arma secundaria que nos va a venir muy bien esa metralleta que nos va a venir genial para el principio vale para utilizarla al principio y que podamos y esa más recomendable subir al menos hasta más 5 vale vale pues aquí le damos a viajar volvemos a la base y nada os recuerdo también que estamos haciendo una serie de directos también donde juego en cooperativo con amigos y con suscriptores así que ya sabéis si bien también lo hacemos por youtube y por twitch o sea podéis entrar por las dos partes vale así que ya ya sabéis tenéis abajo en la descripción tenéis el enlace a twitch a nuestro grupo de discord también por si os queréis unir y demás bien pues ya tenemos la tarjeta y con la tarjeta en mano vale voy cogiendo chatarra por todos lados aquí dentro de la base ahí para coger bastante vale de primeras que nos viene muy bien no 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 quiero hablar contigo vale bueno ya os digo ya iréis viendo bueno esto también le he dado perdón a ver ahí está bueno también le podéis disparar y la rompáis bien pues vamos por aquí abajo esto en el tutorial os veníais por aquí a la zona del reactor que está aquí si seguimos bajando encontramos una zona que está cerrada con una puerta que está cerrada y aquí tenemos que coger algunas cosillas que son interesantes vale aquí le damos metemos la tarjeta doble clic y metemos la tarjeta para poder abrir la puerta aquí hay algún objeto importante aquí tenemos un tomo los tomos bueno esto no el tomo ahí está los tomos son para los rasgos son puntos de rasgo vale ahora podemos agregarlo aquí tenemos aquí un punto disponible pues por ejemplo de aguante vale y ya digo en esta zona podéis farmear podéis romper muchas cositas y farmear vale yo no me voy a parar ahora a farmear lo haré ya después fuera de cámara y eso pero bueno cosas importantes que hay por aquí en esta habitación por ejemplo está esto que es el conocimiento ancestral esto es otro rasgo que eso nos suma y que es muy importante porque lo que nos hace tener un más porcentaje de experiencia ¿no? entonces este si queréis le ver antes podéis subirle un poquito meterle algunos puntos para poderle ver más rápido ¿vale? y aquí está el fusible que esto es importante porque es para darle luz a una zona que hay abajo ¿no? que es donde bueno donde vamos ahí ahora subimos aquí a la parte de arriba vamos a bajar abajo y vamos a meter el fusible y os voy a enseñar el truco para coger la metralleta pues si lo habíais pasado desapercibido en esta zona habíais bajado y habíais abierto pero o hay que hacer una cosilla para poder acceder a esa a esa metralleta que tenemos aquí al principio del juego que justamente fijaos que todavía no he empezado en la primera zona o sea estamos todavía en la base y ya podemos salir con esta arma que está bastante bien podemos abrir esta con la tarjeta esta esta puerta vale abrimos bien y una vez que abrimos veis que ahí hay una turbina ahí que está activa y no podemos pasar por ahí y si os fijáis hay ahí una entrada que está abierta un agujero entonces lo que tenemos que hacer es cortar otra vez la luz cortamos la luz esto vaya esto yo lo hice por intuición sin saberlo o sea vaya me lo imaginé que era así pero si vosotros no lo sabéis pues ya sabéis que es así paráis la turbina venid aquí y encontráis la llave aquí hay una caja de munición esta llave que nos va a abrir la puerta arriba para coger la metralleta vale vale ya podemos volver a salir le damos otra vez a la luz y subimos a la parte de arriba luego ya más adelante hay una llave que que es una llave pequeña y que esa todavía pues más adelante se se consigue bueno ya subimos aquí a la parte de arriba entramos por aquí por esta zona directamente bueno aquí como veis aquí encontramos el tónico esto registra muy bien las habitaciones porque tendrán cositas ahí también están las terminales si hay ordenadores que podemos mirar lo que o sea el tema de historia y toda la historia aquí va si investigamos estos terminales pues nos enterraremos de lo que hacen aquí esta puerta por ejemplo que está sella podemos entrar por aquí por la ventana vale que aquí hay un par de cosillas vale esta munición o sea por aquí por la ventana ya sabéis que podemos saltar voy a ponerle que en este caso estuviera desarrollada pues no pero ya os digo eso hay muchos terminales por ahí que podemos aprender muchas cosas de la historia podemos ver leer muchas cosas este rollo terminales del fallout de los ordenadores perdón bien esta puerta que está cerrada ya con la llave maestra podemos abrirla vale y aquí adentro ya encontramos por fin esa metralleta que nos va a venir genial vale vale y ahora sí esta metralleta pues no la colocamos aquí vale y ya vamos con la metralleta vale y bueno yo creo que lo vamos a dejar por aquí esta primera guía bien en el siguiente vídeo comentaremos algunas cosillas más y ya os digo espero que os sirva y cualquier duda cualquier pregunta y que yo sepa o lo que sea o cualquier aportación también la podéis poner en la caja de comentarios espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos un saludo y adiós